Yo solo espero que Dios hoy mi cerebro ilumine Y a la ronda final nuestros versos encaminé No se les comience a Dios, tampoco piedra su abrigo Quédense que estoy aquí y Diosito estés conmigo Claro que me le encomiendo para pasar a los tres Porque hoy lo pongo a rezar, un Padre nuestro al revés Y es que me ponía a rezar, reci usted lo que se sepa Porque para darme a mí, necesitaría una arepa ¿Cómo así quedé una arepa? Y es tanta la trova mía, que a lo mejor no me sacan Ni haciéndome brujería Ya me siento en la final, porque estoy trobando mucho Pero pa' llegar allá, que fue el último cartucho Menos yo soy una flor, ni aclararse lo quisiera Y hoy tienen a este cartucho, que es de la primavera Dicen que él es una flor, y hasta me parece obvio Mejor en vez de probar, pa' llegar a buscar un novio No te burles de los gays, porque en esta ciudad Y en Belén apoyamos esta gran diversidad No te burles de los gays, eso no tiene sentido ¿Cómo burlarme de ellos, si, 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 tiene marido? No te burlan todos ellos, los trata de cualquiera Este en el pueblito vaina, uy, quien bajo la bandera No señor, no se equivoquen, si se ha perdido esa ilusión Pues yo soy un trovador, y te apoyo a la inclusión Y si vamos a incluirnos, cual lo que está con tu voz Ya que salimos del clases, pues ya llémonos todos Lo siento mucho cartucho, que no cumpla su deseo Yo puedo salir del clases, pero no me unto yo feo Y si, 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 Gracias.